Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. En nuestra ciudad tenemos un montón de ofertas gastronómicas. Vamos a conocer gastronomía de autor. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Sergio Echeverry. Soy chef hace 15 años. Soy el chef y propietario del restaurante Marifuego. Soy cocinero por azares del destino. Resulta que terminé siendo muy bueno para cocinar y me dediqué a la cocina. Abrí mi primer restaurante, fue un carrito de perros. Ahí vendía hamburguesitas al carbón, perritos. Luego fui a un restaurante a mantel más decentico, más pispito. Luego tuve un restaurante más grande. Y mi último emprendimiento fue Marifuego. Marifuego existe hace cinco años. Arrancamos en Llano Grande y ahora estamos ubicados en la ciudad de Medellín, hace año y medio más o menos. El concepto de Marifuego es, como se pueden dar cuenta, lo que queremos nosotros con Marifuego es que la gente cuando entra se sienta que se desconectó de la realidad. Y literal, que se desconecte de la ciudad. Que sienta que cuando pisa la primera baldosa en Marifuego, sienta que está en vacaciones. Ese es el concepto de Marifuego. Ahora, el concepto puntualmente de la gastronomía es cocina de autor, pero con una temática colombiana. De regiones, de ingredientes, de productos locales. Y en base a eso diseñamos y creamos las recetas. La entradita es un ceviche que se llama ceviche coral y va a servir unas conchitas muy pispitas, unas conchitas de vieira. Y es un poquitico de todo, una mezclita de pulpo, de calamar, de camarón, de mejilló, todo picadito muy finamente. Va con una mayonesa especial de la casa y tiene unos contrastes de sabores porque va coronado. Conterillac y uchuba, entonces mira que aquí ya vengo a hacer una fusión de cocina oriental con una fruta muy colombiana, nativa. Entonces va coronado conterillac y uchuba y polvo de chicharrón. El plato fuerte va a ser un codillo de cerdo que lo hacemos en cocción lenta por 26 horas. En un runner, que es un aparato especial para hacer este tipo de cocciones a baja temperatura. Y lo servimos en una reducción de sus jugos, miso, cerveza negra, champiñones y va servido con un puré de papa criolla. El plato fuerte es muy especial, es tierno, es jugoso. La cocción lenta nos permite que la proteína mantenga sus propiedades y su jugosidad. La responsabilidad de nosotros, los cocineros, no es atraer cámara ni atraer flashes. Es llevar felicidad y tranquilidad. Usted con el estómago, es que es barriga llena, corazón contento. No, pues qué rico, felicidad, tranquilidad, como dice él. Y además es una mezcla de comida de mar y comida de tierra y de todas partes, pues me dieron muchas ganas de ir a Mar del Fuego. Sergio, háblame de las 26 horas. ¿Cómo así que 26 horas? Yo no sé cuánto se demora 26 horas para cocinar la carne, pero debe quedar muy rico. No sé, no sé, pero qué hambre. Yo tengo mucha hambre ya. Eso, la jamba va a ablandar, se vuelve más tierna con la cocción. Sí, no, la verdad es que me dio mucha hambre. Yo creo que yo voy a visitar el restaurante. Sí, comida de autor, además, muy importante. Así que ya saben todos que tienen que ir allá en buena atención, las mejores ofertas gastronómicas, todo lo que quieran encontrar. Sergio, la verdad es que en Medellín hay demasiados restaurantes. Yo ya no sé cuál es visitar, pero bueno, hay que visitar algunos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.